Ricky Cash en la casa Suéltalo Dice Dale, muévete, ven mami No le pares bolas de parias de barrio Pa' acuero y bolola pa' gente Bacana, tigueren, pa' sola y pal De la esquina que pica y en... Dale, muévete Ven mami, no le pares na' Dale, muévete Mami, qué buena tú estás Dale, muévete Mami, tú estás ratata Y qué buena, qué buena, qué buena Qué buena tú estás Súbete mami, mami, que esto te incendió Dale, acá abajo y métele Para los amigos que nos buscan Solo por ventaja Las mujeres que tenemos Solo por ventaja Porque los fines de semana Tenemos la paca Tenemos, tenemos, tenemos la paca No tengo tiempo pa' ti ¿Qué? No tengo tiempo pa' ti ¿Qué? No tengo tiempo pa' ti Contigo estoy claro y por eso dividí Demagogo No tengo tiempo pa' ti ¿Qué? No tengo tiempo pa' ti ¿Qué? No tengo tiempo pa' ti Contigo estoy claro y por eso dividí Y a mí no me importa lo que digas tú Yo me busco, no sé tú Tú andas en la calle mangando camu Yo Blackberry con Bluetooth Y a mí no me importa lo que digas tú Yo me busco, no sé tú Tú andas en la calle mangando camu Yo Blackberry con Bluetooth Oye, MZ3 Personal De nosotros El Hackle Personal El Ken Personal El Chi El Chi Personal Paramba Personal Chombo panabla personal Chombo panabla mi hermano Mil callón distrito De nosotros O sea que nosotros estamos Nosotros somos Somos los amigos del género No tenemos problema con nadie Ahora Tú quieres saber si es verdad Que no tenemos problema con nadie Busca en YouTube Mr. Mangiao Eh Te están facturando El día de Mr. Mangiao Búscalo ahí Y tú verás A quiénes tenemos ahí Como presentadores Atentos nosotros Lo metimos ahí Presentando Que no cotorra Eso fue real Mr. Mangiao El H2 Los reyes del dembow Lo que vinimos a promocionar La vaina bacana Oye Oye Doble T y el coro También son de nosotros No tengo tiempo Bueno Y respeto Ay que mando un saludo Mangiao Para el que el respeto merece Y ya ustedes saben La nueva compañía De Mr. Mangiao El H2 Llega como nombre Grady Production Una compañía Sólida Que no se diga más Bayola para la gente bacana La gente bacana Bill Production Jen Jen Promotion Eh La Melo La Melosa De Chile La Beba Leche La Beba Leche La Beba Leche Esa sí es dura Oye como suena La Beba Leche Eh Eh El maestro Ricky Cash El Jevito El Jevito también Un saludo bacano Para la gente De SaborUrbano.com Para Elvin Para Martín Alcántara Cacau Record SaborUrbano.com SaborUrbano.com El Callejón 809 Música Barrial.net Pasillo de Migración Notamos Buscando.com Notamos Buscando Capotillo Music Nota Alta Nota Alta FlowRD.com Gaby Music De Nota Alta Punto No tengo tiempo Pa' ti No tengo tiempo Pa' ti No tengo tiempo Pa' ti Contigo estoy claro Y por eso dividí Y a mí no me importa Lo que digas tú Yo me busco No sé tú Tú andes en la calle Mangando Camus Yo BlackBerry Con Bluetooth Y a mí no me importa Lo que digas tú Yo me busco No sé tú Tú andes en la calle Mangando Camus Yo BlackBerry BeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBe